Chau 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 chau, chau 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 Son los días que se caen, con chistrino el pasear Con la taza está mirando hacia otro lado Sin la que viene a reclamar, son siete días y uno más Y nos envían a vivir a un país lejano Un paraíso ideal, solo aventuras y un fin Busque paz, esconderse y compartir Con nuestras lechas de bien, no hay más que...